¿Qué pasa con el Partido Conservador? En el norte de la Gran Bretaña está Escocia, que recientemente pidió, hizo un referéndum para obtener su independencia, su soberanía y ser un Estado federal de la posible Federación Británica. Curiosamente, allá la izquierda desapareció, borrada por la izquierda, y aquí los mexicanos, los 10 partidos que tenemos, se han borrado a sí mismos.